Bueno, las jornadas estas que el grupo Fauna se preocupó por organizar están basadas en la parte clínica, un enfoque clínico de los animales exóticos. Bueno, los chicos con muy buena voluntad propusieron este disertante, el señor Guillermo Pergimeno, que viene de Rosario, y él nos va a hacer una aproximación acerca de la parte clínica en las especies exóticas. Bueno, esta semana es esta charla y la semana próxima se va a tratar sobre la rabia, ya un enfoque un poco más amplificado sobre tipos de murciélagos, formas de detección de la rabia en nuestros animales, y bueno, un poco la parte epidemiológica, que una profesora de acá nos va a complementar esa información. ¿Y por qué se eligieron estas dos temáticas específicas para las conferencias? Bueno, los chicos siempre estuvieron interiorizados, o sea, preocupados por la parte clínica, que en realidad se da muy poco, dentro de la currícula de veterinaria, es muy poco el enfoque que se dan a estas especies. En general se dan más especies domésticas. Entonces, desde esa preocupación de los chicos del grupo, hicieron esta propuesta y bueno, fue bienvenida y apoyada por el decano, por Sergio González, por la secretaria académica y la secretaria técnica, bueno, que nos dio el aval y nos dio el apoyo para poder realizarlas. ¡Gracias!